Vamos a seguir ahora con más noticias dentro de Showbiz. Tenemos ahora noticias, señores, de Lindsay Logan, que no tienen que ver necesariamente con el caso del collar que la llevará a la corte mediados del mes de abril. Ahora resulta que su madre, Dina Logan, dijo al portal de farándula Pewter de AOL que su hija se va a quitar el apellido de su padre y que va a utilizar simplemente su nombre. De esa manera, Lindsay seguirá los pasos de artistas como Beyoncé, Oprah, Shakira o Madonna, conocidos mundialmente solamente por su primer nombre. Bienvenida Susan Stipsianos. ¿A ti te parece buena idea que Lindsay se quite su apellido? A ver, la conozcamos sencillamente como Lindsay. Total, me encanta la idea. Me encanta que de repente esta es la manera de ella separarse un poco de sus padres, más de su papá, obviamente, y tal vez esta es su manera de renovarse, de que estamos viendo un cambio de parte de ella y que está preparándose ya para dejar esos tristes pasados en el pasado y comenzar nuevamente a trabajar y a ponerse las pilas como Lindsay. Me parece fabuloso. Ahora, yo te hago una pregunta con relación a eso que acabas de mencionar. ¿Tú crees que con simplemente uno cambiarse o quitarse un apellido pueda realmente borrar su pasado? No, obviamente que no, Mari, pero creo que es importante que ella trate y que está consciente, obviamente, y está de repente, este es como mostrando que se está dando cuenta de las cosas negativas en su vida y si desafortunadamente es esta relación que hemos vivido con su padre que es muy problemática entre ellos dos y dejar ese pasado atrás, como lo ha hecho artistas como Drew Barrymore, que por más de 20 años me ha hablado con su mamá, en este caso de repente Lindsay va a dejar esa relación con su padre atrás para comenzar una nueva etapa de su vida. Esperemos que sí. ¿Tú crees que la razón sea entonces un nuevo inicio en su carrera o crees que sea, como bien mencionas, la no muy buena relación con su padre Michael Logan? ¿Qué lleva Lindsay a su madre Dina, porque tengo entendido que no solamente Lindsay, sino también sus hermanas, a que tomen esta decisión de quitarse el apellido totalmente? Sabemos que su madre también es una persona muy diferente, por decirlo de tal manera, y su relación entre ellas, pero la relación entre mamá e hija, creo que como todas nosotras peleamos con las mamás y seguimos, en este caso es más problemática la relación con su padre que hemos visto que ha salido a tener conferencias de prensa sin su hija, hemos visto que él mismo ha llamado a emisoras de radio, etc. Entonces creo que tal vez esa es su manera de totalmente separarse de él y lo que está pasando internamente en el equipo de Lindsay tal vez es organizando y tomando acción y esto es parte de ese proceso. Muchas gracias a Susan Stipsiano. Ahora, como bien mencionas tú, conocemos a Lindsay simplemente por Lindsay. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias por ver el video.